Hubo todos los momentos que ya hemos compartido juntos. Hoy como una segunda familia. Para mí ya hoy la novedad me ha beso de confiarme en vosotras. ... que me apoye por familia y vinza a la cámara de TV. ¡Oye! ... que me... ... me... ... no, no. ... que te... ... por favor de padre, de padre. Y me supe que he ido a trabajar al campo por la hambre de la época, ganando la comida de un día y dos pesetas. Y a las cinco meses me daba un mono para los caballos. Desde pequeño aficionado al cante y me metía en un pozo seco que tenía desde el año de hierro a cantar. Para que se tumbara y se armara lo más fuerte. Con esta palabra, con esta palabra, quiero decirles desde... Deseable, deseable, una felicidad quieta y todo un propio ánimo número. ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estalo! Gracias. Que como irá la luz del día, que un ciego a mí me preguntó, yo le respondí llorando, envidia desde el mundo, yo no quisiera haber tanto. Que como irá la luz del día, que un ciego a mí me preguntó, yo le respondí llorando, envidia desde el mundo, yo no quisiera haber tanto. Gracias.